No puede ser No puede ser Recuerda como trató esa zorra No puede ser Hoy voy tras punto final ¡Aquella trigo historia! Tiradme, procurar, punto madrugón No puede ser Son guacos y perfumes, que joder y olor No puede ser Llegas al curro una nota en el tablón No puede ser El perfecto quiere ver ¡No! No puede ser No puede ser Sin dejarme eso un rato ¡No! 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 ¡Mierda! 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 ¡Mierda!